Soy Daly Arnie Pacheco. Tengo 23 años y represento mi bella isla del encanto, Puerto Rico. Vengo de una familia compuesta por seis. Mi hermana mayor, Will Dalí, la cual cocina delicioso y es chef. Mis dos hermanos menores, Justin y Byron. Ambos son jugadores de baloncesto y me atrevería a decir que es uno de los mejores jugadores de Puerto Rico en sus categorías. Mi guapo padre, William, el cual es empresario y músico. Y por último, y no menos importante, mi hermosa madre, Migdalia. Ella es agricultora y trabaja en la cosecha y cultivos de semillas y alimentos en las tierras de mi país. Mi familia es lo más maravilloso que Dios me ha dado. Ellos son mi alegría. Me tomé el atrevimiento de visitar y hablar personalmente con los creadores del proyecto de energía eólica más grande del Caribe, la finca de viento en Santa Isabel. El mismo contempla la instalación de 44 turbinas de viento que inyectarán hasta 75 megavatios horas de energía, equivalentes a la demanda de 25.000 hogares. Este proyecto, aparte de generar energía limpia y renovable, tiene el beneficio adicional de que protege nuestra agricultura. Estamos hablando de que mientras se cosecha energía eólica, se seguirá cosechando lo mejor de nuestra agricultura, como de costumbre y por tiempo indefinido. Puerto Rico está aliado con el ambiente y con la reducción de contaminantes y emisiones para mi isla, para el planeta y para lograr un futuro verde. Se comenta que mi isla es pequeña y les recuerdo que los pequeños tienen grandes ideas. Y así de pequeños a mi hermoso país le hago llamar la cuna de talentos. Soy Darlia Ermi Pacheco, soy Puerto Rico y soy una mujer de la tierra.